Valencia, donde tenemos un show esta noche. La función de las siete y yo en primera fila Dejo atrás los problemas, cobranzas pendientes Y mi propia vida Es tan fácil reír, sufrir y llorar Que se ríe tu historia De mi acarcajada Acción, luces, estamos en directo Todo que me queda en Sevilla, la capital hispalense Donde todo se cuece Tocando el cielo Con los dioses Yo no sé lo que haces Si no tengo tu piel Yo no sé lo que haces Hoy día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos deja, si nos deja